Oiga, ¿usted le tiene miedo a las jeringas? Sí, un poco No les tenga miedo, son un negociazo Como son para el hospital público, las podemos vender hasta cinco veces más caras Uy, venga, yo puedo mover eso adentro No, 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 corten, hagamos esto bien, con honestidad, siguiendo el libreto que todos acordamos ¿Está bien? Vamos, a la acción La constitución es nuestro libreto, protejamos lo público, cortemos con la corrupción Honestidad, proyecto colectivo, veeduría distrital Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana